Nosotros, abrimos la columna habitual de los lunes, con nuestro querido amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. ¿Cómo andás? Todo muy bien. Por suerte aquí, disfrutando de una jornada que, si bien ya se acerca el invierno, no es para volverse loco, trece grados tres. Me dicen que los rayos del sol, por lo menos una de las veredas, le da luz, así que con eso ya me basta. Mirá, desde donde lo veo yo, está muy bonito. Bien, perfecto. Digamos, fuera de eso, no te sabría decir, porque hoy tengo un día más bien enclastrado, pero vos sabés que a mí los días fríos y eso, sí, me han nublado. Sí, claro. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, vamos porque, mirá, me encanta porque llegan ya desde la mañana temprano, ¿no? Los artelianos están ahí encendidos, ya saben que es lunes, no se banca mucho la abstinencia cuando se da un salto de un lunes a otro, pero había quedado como muy pendiente el análisis de la semana pasada sobre la aparición de la nueva oligarquía, o por lo menos la descripción que vos iniciabas sobre eso. Ahí aparecen algunas preguntas, preguntas que, vos sabés que mirá, la particularidad es muy interesante porque a veces se conectan y a veces no, pero así como vos iniciabas el proceso de análisis el lunes pasado, el martes con otro tema también tocamos algo de esto, pero más lo que tiene que ver con la quietud del sector sindical, lo tocábamos con Roberto Ruiz y, si mal no recuerdo, hasta incluso el miércoles, y un poco relacionado con el tema salarial, también apareció en la columna con José Castillo, con lo cual me parece que encendiste al menos un camino que tiene un reflejo muy interesante de quienes están escuchando, ¿no? Hoy decíamos con Eugenio Semino que los jubilados están recibiendo el ajuste más brutal que se tenga memoria, y hacía un recorrido de diciembre del 2019, cuando asumió Alberto, frenó la ley y dio un bono para alcanzar 19.000 pesos a los haberes mínimos de este mes, de junio, de 23 los jubilados lograron 4.000 pesos de aumento en un año y medio, una cosa increíble. Mirá, se puede enhebrar todo eso precisamente en esta cuestión que vamos a hablar hoy, pero es interesante todo eso que está señalando por lo siguiente. En algún momento lo mencionó Pañi, en otro momento lo mencionó, no me acuerdo si, Don Govardi. Hay acá, y yo creo que esto es lo que siempre a mí me queda la duda, y bueno, hay un punto en el que no lo puedo resolver si no estás en el lugar, digamos, ¿no? O sea, tenés que estar muy en la interna de los hechos, o sea, ni siquiera un observador tan cercano y tan informado como los que te mencioné puede saberlo. Porque después te aparece el turco así, si te dice otra cosa. Es decir, acá hay una acción coordinada, vos hacés de policía bueno y yo de policía malo, hay una batalla real, un enfrentamiento por intereses distintos, se mueven diferentes líneas. Acá, en el mundo de la política, también en el análisis social, pero en el mundo de la política sobre todo, hay que entender que las cosas no son ni blancas ni negras, ni se explican tan sencillamente por relaciones simples. O sea, se empiezan a meter tantos intereses en el medio que es difícil entender muchas veces, muchos movimientos que parecen contradictorios con otros. Por ejemplo, está claro que hoy maneja la economía argentina Kicillof. Sí. Un tuit de Agustina Rossi, que parece que doña Agustina se arrepintió y lo borró rápidamente, lo elogiaba diciendo, bueno, cuando manejas una provincia, además dirigís la economía del país, y parece que lo borró enseguida. Demasiado evidente, que querían que no se notara tanto. Lo que pasa es que, bueno, Agustina Rossi es una de las nuevas oligarcas, ¿no? Claro. Forma parte de su... Yo ampliaría, yo creo que no solamente hoy conduce la economía, sino conduce la política de la pandemia, o sea, la política sanitaria desde la provincia de Buenos Aires, y la clave está en que es el distrito que aporta más del 50% de las muertes, desde los... Hoy hacía la cuenta, 81.000 casos, bueno, está orillando el 50% la provincia de Buenos Aires, lo que muestra claramente quién tiene la manija, ¿no? En ese punto uno diría, es casi hasta razonable, porque el núcleo del problema está ahí, ¿no? Por muchas razones. Por la magnitud de la gente, por la situación de pobreza, por la debilidad del sistema de salud, por muchas razones. Pero la pregunta es, ¿realmente controla la economía? Porque una de las cosas que todo el mundo reconoce, pero no aparece a simple vista, es que esto que vos señalabas, que el ajuste es bestial. O sea, este ajuste no lo hizo ni Macri. Y básicamente es un ajuste sobre los salarios. Cuando vos tenés que la inflación va para el 50%, y que Moyano está negociando el 40%, ¿te imaginas lo que están negociando los otros? O sea, vos acá tenés procesos de caídas salariales que ni López Murphy, en términos nominales. O sea, de hoy para mañana vengo y te bajo el salario. Así. Ya lo hemos dicho acá muchas veces, y lo dijimos desde el comienzo, antes de que la pandemia es la ocasión de un ajuste bestial. Y cuando vos entrevistás a Semino, y Semino te dice eso, no solamente es cierto, sino que te ponen sobre la mesa cuál es la clave del ajuste. Es un ajuste brutal sobre los trabajadores. Lloran mucho con las empresas, que hay tanta fundidad, lo cual es cierto, porque hay una destrucción del tejido económico real. Sí, sí, sí. Eso es muy cierto. Pero también es cierto que el grueso del ajuste pasa por los obreros que están siendo despedidos, por los obreros del sector privado, a los que les ha caído brutalmente el salario, a los obreros del sector estatal, que aunque siguen cobrando, y esa es su ventaja, el atraso de los salarios estatales es peor todavía, y sobre las jubilaciones. Es decir, acá hay una, como se dice en términos económicos, marxista, una punción de plusvalía bestial. Un aumento de la extracción de plusvalía a la clase obrera bestial, tanto a la presente como a la futura. Es decir, ¿de qué viven los jubilados? Y los jubilados viven de ellos haber aportado su parte en el asunto cuando estaban en activo para los que en ese momento eran jubilados. Y ahora reciben esa contraparte de los que están en activo. Cuando lo que está diciendo es que el gobierno baja brutalmente las jubilaciones, lo que está diciendo es eso, que es un choreo a ese ciclo de reciclaje del valor de las fuerzas de trabajo dentro de la clase obrera, o sea, entre los obreros activos y los obreros pasivos. El ajuste es sorprendente y además es lógico ¿qué quiere decir con el lógico? Hay un problema con la jubilación, ya lo hemos hablado muchas veces, ese problema al estilo Macron, bueno, eleva la edad de jubilación. Eso te genera un problema muy serio porque la gente se va a enojar. Conclusión, no lo podés hacer. Y bueno, entonces degradá la condición de la jubilación. Y como además de jubilados, o sea, gente que ha terminado su vida laboral, hay que mantener un montón de gente que se queda fuera del circuito económico, o sea, que está desocupado, entonces jubilarlos anticipadamente. Entonces, la jubilación, mira, así es el punto en el cual llegan y se amontonan muchas de las contradicciones que consisten básicamente en la Argentina está quebrada y la única solución que esta gente encuentra es extorsionar cada vez más a la clase obrera. Ahora, se supone que Kichilov representaría algo distinto. Se supone que Kichilov representa la defensa del mercado interno, representa cierto nivel de vida, aunque más no sea por problemas y cuestiones puramente electorales. Y se supone que el propio Kichilov le habría puesto un límite al ajuste de Guzmán. Ahora, ¿cuál es el límite? Las tarifas. Ese es el único límite que le pusieron. El resto de las cosas sigue idéntico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Realmente Kichilov está controlando la economía? ¿O simplemente uno hace de policía bueno y otro hace de policía malo? Porque, ¿cuál es el problema para Kichilov los suyos? Es que si Guzmán sigue adelante con una política de ajuste hiper macrista, yo te diría ni siquiera macrista. No sé de qué se queja mi ley. El asunto es que... Le están sacando el guión a mi ley. Van más a fondo que lo que se le ocurre a mi ley en su trasnochado circuito mediático. Claro, pero vos lo ves al estúpido de mi ley y a lo suyo hablar... Hay un meme circulando por ahí que dice libertad o comunismo y en la parte que dice comunismo no está las fotos de Lenin en el Che o cosas por eso sino la de la reta. O sea, cuando alguien te dice que la reta es comunista porque ya o fuma algo muy malo o toma demasiado. Mirá, justamente hoy que en el Día del Periodista que algunos se quejan y señalan de los periodistas realmente el flaco favor que se le está haciendo a la población encumbrando ciertos mamarrachos en los cuales aunque uno a veces no coincida con su perfil ideológico, sus planteos, la verdad que van a buscar digamos algo que ni siquiera sirve para entrar en debate. es lamentable realmente lamentable porque vos hacías mención a López Murphy y yo reclamo siempre que al menos es un señor hasta la hora de plantear sus posiciones. Ahora después lo que termina teniendo lugar en la televisión es aberrante realmente. No, sí, sí, sí. Yo el otro día hacía la secuencia de La Nación Más que se ha transformado en un lugar donde la derecha pensaba en un lugar donde no sé es una especie de escoria de la derecha porque agarrás la secuencia Paulino Rossi más o menos y seguís Paulino Rodríguez después seguís con Rossi después viene Feynman después yo con Atambiale después leo un copadre y al final viene Majul y ya te querés cortar la vela y tirárselo a los perros. Además es un discurso sistemático permanente. Pero escuchame pero yo que lo tengo uno al lado del otro me voy al otro canal al de Cristóbal y directamente Bueno, no, está bien pero Pero no, pero ya no es no es una cuestión ideológica ya ya no hay ni siquiera capacidad periodística para los planteos No, no, es mal periodismo es una porquería eso no es periodismo eso es insultar a la profesión O sea, ¿qué te queda? Y siempre te queda algún tipo interesante en un lado y en otro Siempre podés escuchar y prestarle atención a que ya ve va o sea fulano Pero hoy por hoy por ejemplo vos querés tener alguna idea de lo que está pasando en términos económicos bueno, te queda Maxi Montenegro querés algunas cuestiones políticas y te queda y bueno escuchá los trucos así que siempre algún chisme te tira y Pañi te hace un análisis que puede estar bien puede estar mal pero digamos y después se acabó que tiene Tenenbaum O'Donnell y otra cosa no hay mucho más no hay mucho más ahora la secuencia que ha armado la nación es espantosa eso como dice el tango dan ganas de balearse en un rincón no, sí, sí es brava entonces el problema te decía con esta gente de la de la de la nueva oligarquía es que necesita construir el mito el mito Kicillof porque Kicillof es la quinta esencia de esa nueva oligarquía ¿por qué? ¿a qué definimos como nueva oligarquía? es un personal político que viene de las afueras del sistema político es decir Kicillof no hubiera llegado nunca a ningún lado si no fuera por el kirchnerismo tipo completamente marginal y sin embargo está ahora ahí en la línea de ser presidente porque toda la cuestión es si se van a animar a ponerlo a máximo o no pero junto con él una camada de gente de Guado de Pedro el ¿cómo se llama? el Cuervo Larroque Agustina Rossi Fernanda Raberta o sea toda esa la juventud kirchnerista es una es una es una capa de de la pequeña burguesía que surgió a la acción con el 2001 y en ese momento eran todos estudiantes o estaban terminando la carrera universitaria o habían terminado estaban ahí y es esa generación la que reclama el control del Estado y es esa generación que no es burguesa o sea no son empresarios no vienen del mundo empresario no tienen vinculaciones muy firmes con el mundo empresario son todos profesionales universitarios profesionales universitarios que en general necesitan del aparato del Estado para existir políticamente de ahí el lugar de la cámpora y de ahí su necesidad de trazar alianzas con aquellos que les aseguren ese lugar en el aparato del Estado frente a ellos se encuentra lo que uno llama el aparato político tradicional o si vos querés la vieja oligarquía es decir aquellos que manejaban el aparato del Estado hasta que apareció la crisis del 2001 eso cuando hablan del peronismo republicano lo que están hablando es de la vieja red de clientela del peronismo el dualismo y cuando se habla del radicalismo en cambio se habla de otra cosa pero acá los que están en una contradicción muy profunda y que de alguna manera mientras hay plata la pueden soldar son estas dos fracciones por un lado eso que suele llamarse el peronismo republicano el peronismo de la provincia el peronismo del interior el movimiento obrero digamos en la CGT y por otro lado esta camada de jóvenes que necesita del aparato del Estado para existir es decir es un personal típicamente bonapartista y por eso depende no solamente del Estado para existir sino depende de un juntador de votos o sea esta gente por sí sola no junta votos vos fijate que ninguno de estos fue elecciones a ningún lado el único es Kicillof y por eso es Gardel entre ellos pero pero la llegada de Kicillof depende del dedo de Cristina o sea necesitan un gran juntador de votos ese gran juntador de votos por ahora es Cristina la pregunta es esta esta nueva oligarquía ¿podrá construir algo al margen de Cristina? parece que ni siquiera tiene esa voluntad el problema es ¿qué hacemos cuando se acaba la plata? ¿a dónde va a parar esta gente? acaba de haber elecciones en Misiones lo que sería la cámpora salió tercera sacó 14% esa estructura de la cámpora sola no va a ningún lado solo aparece cuando aparece el gran articulador que organiza la vida política y les da un lugar por eso un poco la expresión de la nueva oligarquía es fantasiosa ¿en qué sentido? no no es capaz de todavía de reciclarse sola depende de Cristina la vez pasada señalábamos que la clave de Cristina es haber expresado y poder expresar a todo ese mundo del conurbano de Buenos Aires y de otros grandes conurbanos que es una población que depende del aparato del Estado vive de la calidad pública y que en la crisis se multiplica si el Estado tiene recursos la captura y es su base si el Estado no tiene recursos eso explota y es el 2001 Cristina digamos como el kirchnerismo es heredera de ese movimiento el problema es si puede sostenerlo y si puede darle homogeneidad y si puede controlarlo directamente es decir si puede haber un movimiento piquetero kirchnerista si puede haber un agrupamiento de la población sobrante en torno a una estructura puramente kirchnerista es decir lo que le falta a esta nueva oligarquía para consolidarse es controlar ese sector que controla Cristina muy laxamente porque en realidad ese sector en manos de quien está ese sector está en manos básicamente de Bergoglio la CETEP Grabois y compañía otros sectores guiados a la iglesia el movimiento Evita y movimientos por el estilo que tienen un juego parcialmente independiente de hecho creo que fue Pérsico que dijo hoy ayer que la reta los trataba mejor que el gobierno no sería raro un realineamiento de fuerzas ¿por qué? porque la reta necesita despegarse de Mauricio y en algún momento amagó y de hecho ahí tiene el problema de Carrió no sé si te di cuenta que Monzó anda dando vuelta por muchos programas desde el lunes pasado con Carlos Pañi hasta el sábado con almorcenando con Juanita Viale está al tope de la predilección ahora ya es más aparecieron un par de twitters de Randazzo pegándole a Cristina y a Massa por el aumento del 40% de las dietas diputados y senadores y Monzó están ahí están como absorbiendo bueno empieza empieza a armarse un centrito peronoide que pareciera tener sustancia con Perotti y y y el cordobés ¿cómo se llama? Schiaretti Schiaretti y Urtubey que anda siempre dando vueltas por ahí ahora la interna que quiere jugar Monzó eso es lo que dice él es la interna de Cambiemos no es la otra y lo que empieza a animarse ahí es si efectivamente Randazzo va a cumplir el lugar de Massa es decir se va a presentar independiente y va a ser digamos el que le saque votos al frente de todos si eso sucediera la catástrofe que anunciamos ya sería casi un hecho ahora todavía está verde me interesa la figura de Monzó ¿por qué? porque Monzó quiere jugar la interna de Cambiemos obviamente para la Reta y quiere proporcionar a la Reta como nuevo líder peronista y ojo con estos movimientos que se están produciendo a nivel del mundo piquetero porque no sería extraño que la jugada de la Reta para separarse de Macri y además para adquirir mayor volumen el problema de la Reta es hay que ver si tiene volumen no es precisamente a través de Monzó recrear una especie de piqueterismo pro ojo que eso ya existe y además hay una agrupación del pro ligada a la Reta que interviene en la Villa 31 ¿a dónde voy con esto? es que el territorio de esa nueva oligarquía que lo tiene tomado como si fuera un coto de casa propio es un territorio en disputa es decir todo este personal político que depende de Kicillof depende de Cristina y que se encuentra enfrentado el resto del frente de todos solo podría salir adelante si la situación le permitiera un desahogo económico muy potente porque esta idea de que Kicillof está manejando la economía argentina primero ya es discutible por eso que te señalaba antes pero segundo porque en el fondo vos ves que la economía argentina esté parada por la pandemia ¿que la economía argentina esté parada por la pandemia? sí y en una parte grande sí si vos te pasas a pensar lo único que está parado es en algunos lugares algunos sectores del estado y poco más que el mundo del espectáculo de gastronomía sí en eso enfocaba espectáculo gastronomía turismo en ese sector está paralizadísimo y se acabó la historia ahora vos sumá todo lo que eso normalmente representa a la economía y te vas a encontrar con que si todo eso estuviera a pleno seguiríamos abajo de el último año Macri es decir la economía argentina está parada más allá de la pandemia no solamente parada más allá de la pandemia sino que está completamente estacada con una soja a 500 y pico dólares ¿sí? esto nos está mostrando que la la llamada digamos la llamada política Kichilov en realidad en la práctica no existe hubo un debate hay un debate que anda dando vuelta por YouTube es interesante yo invito a escucharlo creo que se dieron a dos voces entre Kachanovsky y Demendiguren donde es muy interesante ver como los dos defienden cosas que son aparentemente coherentes desde el punto de vista aparentemente distintos pero coinciden en el mismo punto es decir el problema es la política económica unos quieren una política y los otros otros obviamente para Demendiguren la economía argentina se está recuperando rápidamente y para Kachanovsky nos vamos a los caños para Demendiguren está bien porque es así como hay que proceder con el intervencionismo que corresponde y para Kachanovsky está mal porque habría que liberar todo ahora en el fondo los dos coinciden que el problema es la política económica y en realidad cuando vos ves lo que está pasando en la economía argentina la economía argentina no despega a pesar de que se están haciendo las tareas que el Fondo Monetario dice que hay que hacer y que el ajuste que se está haciendo es brutal y cuando se interpone a algún tipo de otra política es tibia y no no compensa lo que está sucediendo dicho de otra manera yo tengo la sospecha de que ese asunto que Kichilov controla es más bien una fantasía y es más bien si me apuras un poco un invento de Alberto y los suyos es decir esto que está pasando señores no es culpa mía yo no estoy haciendo un ajuste y las más canas de la economía argentina las está haciendo el compañero Axel ¿Alberto va a algún lado con esto? no lo sé pero está claro que le está dejando ese protagonismo a este a este personal político y está dejando creer que existe esta nueva oligarquía y que esta nueva oligarquía efectivamente controla y yo digo si existe hay un personal político que está en un aparato de Estado que necesita un aparato de Estado para vivir etcétera etcétera mucha más espuma que en realidad lo que realmente está pasando en la economía argentina no es lo que esta gente quiere es gente a la que se les deja decir barbaridades se les deja hacer barbaridades pero que no tienen ningún carácter conducente no van a ningún lado no se aplican en la realidad podemos repasar la secuencia a ver la expropiación de Vicentín el quilombo con la señorita la señora ¿cómo se llama? Echever en Entre Ríos y seguir la secuencia este asunto del freno a las exportaciones de carne no van ni para atrás ni para adelante en cualquier momento van a marcha atrás porque no tiene gollete ahora creo que Roberto Vallejo está proponiendo dos insignes miembros de la República Oligárquica de Camperonia están proponiendo ahora el aumento de los bienes personales es decir otra vez para saber bien qué es lo que está pasando habría que estar en la cabeza de los personajes y muy en la interna pero sí no 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 dale cerralo pero lo que está claro es que el papel que se le da a esta nueva oligarquía es no coincide con el lugar real que tiene en la vida política y me parece que están terminando por ser el pato de la boda de una señora que quiere zafar de la cárcel y un señor que no sabe qué hacer pero quiere quedarse donde está y en el medio que el ajuste pase y que todo el mundo le preste atención no al que hace el ajuste a Guzmán sino que le preste atención a Kichilov esa foto donde está Kichilov sentado delante de Guzmán y Guzmán parece rindiendo examen frente a un profesor canchero acogado en la silla en la vida real tengo la sensación de que es al revés hay dos cuestiones que una que golpea a mucha gente que en algunos casos todavía no la ve a otro segmento de esto de la economía que hablaba recién y que tiene que ver con el roscazo que le metieron a los monotributistas haciéndole retroactivo y metiéndoles una deuda desde el comienzo de la semana una cosa una cosa realmente que solo puede pasar en la Argentina no creo que en otro país a alguien se le ocurra hacer un ajuste retroactivo y cobrarte una deuda cinco meses para atrás por un problema tuyo de que no actualizaste los parámetros de los monotributos y ahí le pega desde los profesionales que están tratando de hacer malabares desde el año pasado cuando nos lo dejaron laburar hasta el sector de las cooperativas porque el cooperativismo funciona entre sí a partir del monotributo o sea internamente los integrantes de la cooperativa funcionan de esta manera lo sabemos fehacientemente porque lo vivimos nosotros en carne propia sí, sí, es así ese es un plano que es ya todo el mundo se está quejando no, no eso es directamente una medida de saqueo no, una locura una locura una locura yo por eso digo quienes hoy están en el gobierno implementando esto tres, cuatro años atrás tiraban piedras en el Congreso por los jubilados ¿sí? o sea esta es la medida de locura en la que estamos ahora corro mínimamente esto entiendo el planteo que haces de esta nueva oligarquía basada en los negocios del Estado y demás pero te propongo que la semana que viene hagas un análisis porque la izquierda parece salir indemne de todo esto y está bastante borrada y no te quiero meter adentro o sea sé cuáles son tu perfil y qué es lo que venís planteando pero digo no va a faltar oportunidad en que de cara a la campaña electoral aparezca algún tipo de reclamo pero lo que está claro es que están desaparecidos es decir el kirchnerismo nuevamente plantea esto de a la izquierda a la pared y los dirigentes están en medio de una interna propia y además como no poder salir o sea lo que muchas veces yo señalo y por qué se dio tu inclusión dentro del programa es que vos planteás es un proyecto de izquierda el cual lamentablemente no se suben muchos de los dirigentes de izquierda algunos lo esbozan pero lo callan porque genera rispidez puertas adentro digo en qué está la izquierda de cara a las elecciones en las que probablemente no sé aparezca Zamora nuevamente proyectándose como diputado en la ciudad Miriam Bregman que dejó la legislatura volverá a tener la capacidad de presentarse en las elecciones digo verdaderamente el kirchnerismo los corrió los sacó por ahora después lo pongo a charlar pero por ahora lo único que se asoma como lo que le va a dar el condimento a las elecciones es ver si la alianza Altamira-Castañeira logra colocar a Altamira en algún lugar expectante en la ciudad de Buenos Aires supongo y se va a ir a dirimir ahí la interna del partido obrero ahora vos te das cuenta que si en medio de la crisis más feroz de la historia argentina estamos dirimiendo la historia del partido obrero te sirvo en bandeja te sirvo en bandeja para que la semana que viene avancemos en eso te mando un abrazo vamos con la izquierda y la crisis dale chau chau ahí estamos bueno y feliz día che y gracias igualmente chau chau